Vale, hemos cogido una daga, perfecto. Vale, pues allá vamos, chicos. Esto ya requiere mucha paciencia. ¿Qué ha pasado? Vale, esto va a joder. ¿Qué ha pasado? Vamos, pequeño. Venga, vamos. Uf, qué miedo, tío. Uf, qué miedo. Uf, qué miedo, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, Joel, cógelo. ¡Cógelo! ¡Vamos, hombre! Ahí va. Hostia, pues hay aquí un puto infectado, tío. Me parece muy raro que no se haya enterado, pero bueno. Mejor. Venga, ven aquí. Vale, uno menos. A ver. No quiero palos, tío. No quiero palos. Con estos tipos, los palos son inútiles. O lo aplicas a un puto cargador entero en la cabeza, lo matas con una daga. O si no, mueres. Así de fácil. Y de sencillo. Bueno. Vamos a ver. Echemos un vistazo. Tenemos uno ahí, otro al fondo. Y otro al fondo que no sale porque no llega al modo escucha. Pero está ahí. Ahí claramente se ve, ¿no? Vale. Vamos a ver. Venga, silencio, chicos. Silencio. A ver, que no os veo, cabrones. Que no os veo. Eli, Tess, a mi lado. A mi lado. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Por la espalda. Vamos. Vamos. No, es que no me fío, tío. Es que no me fío. No me fío porque este seguramente me vea. Joder, es que están por todas partes, tío. Esto es una puta infección. Una puta plaga. Por el amor de Dios. Este. A ver, ¿qué haces y he parado? Hijo mío. Oh, hija mía. Es una tía, supongo, ¿no? Sí, porque... Bueno, es que apenas hay luz. No sé si... Supongo que este vídeo tendré que aumentarle un poco el brillo. Porque aquí no es una puta mierda, sinceramente, ¿no? Así que... Pero bueno. Vale, me ha muerto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Joel. A ver. De un momento de hacer churnorris, tío. A ver, quiero recargarle el arma. Ahora. Cabrones, tío. Es que son feos y encima son asquerosos, tío. A ver. Oh, mierda. ¿Pero qué coño haces corriendo delante de él? Te paseas como si nada. Venga ya. Estarías gilipollas. ¿Qué huevos tienes, Tess? Joder. El chasqueador como si nada, ¿eh? Fijaros que... Se le ha puesto delante a un centímetro. Un poco más se pone a bailar delante de él. Y ni se ha inmutado, tío. Y luego yo paso a un metro y me ven. Vale, a ver. ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde coño vas? Venga, sigue, sigue, vamos, sigue. Venga, circula. Vamos, vamos, vamos. Venga, sigue, vamos. 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 Cabrón, no te pares ahí. Bueno, que viene. Que viene. Vale, ahora, vamos, vamos, vamos. Ahora nunca. Vamos, vamos, Joel. Te pillé. A ver, aquí. Esto es un chasqueador o un infectado. Lo que asoma por aquí. Es un infectado, creo. Sí, sí. Ah, no. Este sí. Es un infectado. Vale. Ya te tengo. Vamos. Vamos, pequeña, a dormir. O lo que coño seas. Vale, nada por aquí, nada por allá. ¿Esto qué es? Requiere combinación. Una caja fuerte. Me suena, no estoy muy seguro, pero me suena que este documento está por aquí cerca, ¿no? En cuanto se lee. Y se viene otra vez aquí, la combinación se pone automáticamente. Y ya, pues, podemos coger lo que hay adentro. Que son suministros. Si no me equivoco. Se puede... Vamos, podemos avanzar sin coger esto, pero... Conviene... Bueno, pillar aquí suministros, ¿no? Pero va a estar difícil. Es difícil Vamos, 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 vamos Vamos, cojones Te pillé Venga Vale, tenemos otro ahí Tenemos otro ahí Seguro que hay más Seguro que hay más Vale, estoy buscando la salida ¿Por dónde cojones se sale aquí, tío? ¿Por dónde se sale? Eh, cuidado, chascador Bonito, no me... No me toquen las narices Venga Vamos, y te voy a dejar con vida De momento te voy a dejar con vida Deberías estarme agradecido, tío Vale, aquí no me parece que ve nadie Bueno, pues venga Vamos a estirar un poco las piernas Joel Hostia, pero ahí enfrente se ve algo Veo algo, veo otro chascador Vamos a ver ¿Dónde cojones estará? El documento este con la clave De la caja fuerte, tío Me interesa buscarlo Pero es que... Uff, estaré aquí más tiempo No sé yo A ver Vamos a matar a este La salida, vale Por ahí arriba Por ese agujero Vale Vamos a ver Allá va Nos queda este Pues no sé qué pensáis Pero vamos No hay dagas Con lo cual Vamos a matarlo con el arma Venga Y solamente nos queda este Supongo, ¿no? Ya ni más Vale, vale Hostia, no se ha visto Qué cabrón Vámonos Me echando hostias Vamos, equipo ¿Dónde estás? Vamos, Joel Pon la oreja ¿Dónde coño está? Ah Te pillé Mierda Sin munición Estás cabrón Y cómo lo mato Vamos a ver Cómo acojones lo mato, tío Y ahora este Cómo me das ingenio Para matarle Con un botellazo En la cabeza Pero esto no va a servir De mucho, ¿verdad? Vale Si no lo doy Está claro que no No va a servir de mucho Vamos a ver Eh, que estoy aquí Vale Vale, a ver Como veo que va a ser Imposible matarlo Y no me quiero jugar mucho Ahora que nos queda este Pues Vamos a buscar Así de ¿Este es otro? ¿O es que? A ver Es el mismo ¿Cómo corre, tío? ¿De qué cojones? Vamos a tratar De buscar De forma rápida Así En un momento En un vistazo El documento este, ¿no? Para la caja fuerte Pero Si vemos que no lo encontramos Pues pasamos y ya está Es que no quiero complicarme Porque Como me maten La hemos cagado Chicos Así de simple Así que vamos a ver Espera Ladrillaco Que va Directo tu cabeza Vale Buena, Yobel Muy buena Tú en otra vida Has sido albañil, ¿verdad? Porque tienes puntería Con los ladrillos Tío Eh, 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 eh Vale Vale Suministros Una botella Estas Y poco más No, no, no Venga Que va otro ladrillo ¿Dónde estás? Te pillé Ladrillo, va Vale, Yobel Venga, así me gusta Joder Que manco, tío Eres un manco, eh Vamos, hombre Muérete ya Muérete, hijo de puta Muérete, hijo de puta, tío Soy resistente La madre que me parió Venga, se acabó Vámonos ya, chicos Vámonos ya Que si no Espera A ver Nada Se acabó a jugar A los ladrillos Venga Muy bien, vamos Nada Ese documento se va a quedar ahí, chicos Vale Vale, ya Evidentemente no voy a A buscarlo A ver ¿Qué haces? ¿Subes o no subes? ¿Qué coño haces? ¿Qué miras? No es por nada, Tess Pero un chasqueador está Está pisándonos el culo Vamos, sube ¿Qué cojones haces? Quita el medio Aquí arriba Vale Bueno Despejado Muy bien Fuf, sí Por muy poco, ¿verdad? ¿Todos bien? Sí En marcha Está muy bien esto Sería más suerte Y se nos va a acabar pronto Bueno, Joel Tampoco te pongas así, tío No es suerte Es cuestión de habilidad El que te manejo soy yo No más solo Bueno Vale, un poco de paz Muy bien ¿Dónde está el ayuntamiento? A ver Bien Me ha dado bastante rabia El hecho de gastar Las cuatro balas Que teníamos Para matar al chasqueador Que encima no Luego ni eso Ni ha muerto, tío Después de cuatro balas Y cincuenta mil ladrillos A la cabeza El capullo Como que no ha muerto, ¿no? Se queda tan pancho, tío Joder A ver ¿Por aquí qué hay? Ahí va Eh, eh, eh Eh Adiós Me persigue la tribu, tío ¿Qué cojones? ¡Socorro! Quita, quita, quita Cojones ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? ¿Han salido cuántos? ¿Cuatro? Me cago en la puta, tío Lo que significa que habrá más por aquí Debemos irnos Está uno tan tranquilo pasando por aquí Y le salen cuatro infectados Venga ya, chaval Han salido de aquí, ¿verdad? Espero que no haya más Estaban aquí, tío Qué cabrones Vale, tijeras Para cortar las uñas Muy bien Bueno, sigamos A ver ¿Cómo cojones cruzo esto yo? ¿Por aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver ¿Qué será? Vale, a ver, ¿alguna idea? ¿Tes? ¿Eli? ¿Tambias ideas? ¿Por aquí no es? Porque por aquí hemos venido Hay que cruzar ¿Pero cómo? Espera, quizás es por aquí A ver Vale, allá vamos Ah, vale ¿Y qué hago yo con esto? ¿Qué cojones hago con esto, Joel? ¿Me queréis explicar? Monta un mueble, encima ¿En alguna habitación? Vale Vamos, venga, tú puedes Que estás cuadrado Venga, quita Quita ¿Te quieres quitar, coño? Estás haciendo al pobre Joel Trabajar el doble Dar la vuelta a un puto mueble Que pesa un quintal Y todo por no quitarte Eres una zorra Vale Bueno Vamos Por aquí Por aquí Oh, mierda, mierda Oye, tienes algo en el zapato ¿Qué? Ah, una mano Asqueroso Asqueroso Joder, creía que era algo más importante Una mano en el zapato de Joel Vale ¿Cómo salimos de este sitio? A ver Usa las herramientas que hayas conseguido para mejorar las armas en una mesa de trabajo Esto sí mola ya Esto sí mola Vale Podemos aquí crear armas Mejorarlas Y demás Con partes Herramientas Vale A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver que podemos mejorar, chicos Aunque no hay mucho, ¿no? Que mejorar Por ahora Venga, esto Y esto Y va que lo chutamos Venga Vale ¿Qué tenemos aquí? Munición Vamos a buscar un poco de droga A ver si Joel encuentra algo Con lo que chutarse Hostia, tío Pues este sitio es inmenso, ¿eh? Es bastante grande Joder Vamos, Joel Venga Busca ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Te has cagado encima? ¿Dónde estás, Eli? Mira Pastillas, Joel Pastillas, tío ¿Sabes lo que significa eso? Bueno Vale Aljo Chup Chup Más